Para convertir un video de pantalla ancha a pantalla cuadrada, debemos configurar nuestro espacio de trabajo. En la ventana previa encontrarás un engrane en la parte superior. Al hacer clic en él, modificamos la anchura y la altura. Vamos a dejarla de forma exacta como 1080 o 1080. También puede ser de 720 por 720 y le damos en aceptar. Arrastramos el video que queremos convertir al espacio de trabajo. Y le vamos a decir que no. El video ya se encuentra listo, pero tiene unas cintas negras en la parte superior e inferior. Si las quieres eliminar, nos vamos a la ventana de panorama o recorte, haciendo clic. Y aquí mismo hacemos clic derecho sobre la imagen y elegimos hacer coincidir con aspecto de salida. Cerramos la ventana y van a desaparecer esas barras. Cerramos la ventana. Lo puedes veros al bo Bonil保a. Cerramos la ventana y lo tienes y lo tienes que hacer con aspecto explosion. Cerramos el